Hola, soy Fernando Ophelan de Projusticia. Estamos en Fiesta Pátria. Estamos en el aniversario del Perú. Y la verdad las cosas están mal. Internacionalmente tenemos un virus, el síndrome del camello, el síndrome complicado que ya está azotando tres continentes con casos oficialmente declarados por la OMS. Internamente no tenemos camellos, pero tenemos otro tipo de animales. Y tenemos otro tipo de problemas que son gigantescos. Tenemos un gobierno débil. Tenemos un país donde al político desastroso de Vladimir Cerró, un tal César Acuña, un vulgar político norteño peruano, le ayuda a ofrecer impunidad. Esos partidos Podemos, Somos Perú, la señora Narro y toda esta gente de una derecha mercantilista y de partidos mediocres son estos políticos. Esa gente la que estamos viendo en el Congreso aplaudiendo o pifeando a la Presidenta de Navarro Arte que es tan mediocre como esos cientos de miembros de la Asamblea del Colegio de Abogados de Lima que son no más que provincianos que vienen a Lima que han tenido sido triunfo y que en realidad hacen política barata. Hemos pasado de chotanos a abogados mediocres. En final de cuentas, el Perú es un país terrible, un Estado fallido. Nos ponen con mal ejemplo la democracia. En todo caso, igual, feliz 28 de julio.